Welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Vamos a continuar con las voluntades de los sabios Que en el vídeo anterior conseguimos 4, os lo habéis fumado ese vídeo bastante bien Así que vamos a conseguir otras 4, os acordáis que aquí abajo había un combate contra Contra un golem y ese golem tenía un cofre con una voluntad Nos hemos vuelto aquí al Templo del Agua Esto está pues la Nairu, regiando los Zora, arriba del todo Y tenemos que ir a esta isla, ¿por qué? Porque aquí hay otro golem Y no está muy lejos de esta voluntad de sabios que conseguimos aquí Así que vamos a ir para allá A ver si doy con la dirección correcta Voy a subir lo más alto que pueda Para poder llegar más o menos fácil Podría pillar un avión, pero yo creo que con tanta resistencia que tenemos Podemos llegar fácilmente desde el templo del agua Bueno, el santuario que hay en el templo del agua A ver que os enseña el mapa Este de aquí Pues nada, let it go Vamos a darle una pausita aquí Porque la gente se pone nerviosa planeando con mi parabela de zona ¿Cómo la he conseguido? Ah, si quédate las listas de reproducción Vale, ya estamos llegando casi Así que espero que no haya mucho tilt en los comentarios Ah, es que vuelas mucho Con la parabela Ya estamos aquí We are ready for the next battle A ver golem, te lo voy a explicar Como veis, tiene el cofre ahí en la chefa Así que se lo voy a intentar quitar con Madre mía Yo y los controles ¿Eh? ¿Dónde tiene el cubo? Ah, en la nuca Bueno, le doy la vuelta y ya está Ahí está Vamos a reventarle ¿Con qué? ¿Qué tengo yo que quite mucho? Esto mismo Primero hay que darle, ¿no? Sería lo suyo No veo Where are you? Oh no, nos va a hacer la 13-14 Ay, Dios Nos subimos Esto porque lo he visto en el trailer Si no, pues no lo haría así Intentaría usar infiltración o cualquier cosa Bueno, igual me escoño Facilito, con estas armas de zona Nadie se resiste Me llevo todo Esto no pega mucho No tiene tres pinchos Y aquí debería haber Pues una voluntad de los sabios Voluntad de los sabios Ya tengo dos La última la vais a ver Al final del vídeo Porque es una que conseguimos ¿Dónde? En el cielo En las islas del trono Hay que quitar la tormenta Bueno, eso según Vayáis avanzando en la historia Lo veréis Como se hace Así que El siguiente Vale, vamos a por el segundo De este vídeo Que está aquí, ¿vale? Si esto es la gran isla de los albores Pues lo tenemos aquí Me he cargado a este Pero este fue el que ya hicimos en el vídeo anterior Así que Spoiler del vídeo anterior Ahí está Y ahora tenemos que ir para atrás A ver si vemos la isla por aquí No, sería más para la derecha ¿No? Incluso más aún Vale, esto es salto de C ¿Será aquella de allí? Si, diría que es esa Porque por aquí arriba Es que estamos demasiado altos Es la cosa Pero bueno Se accede fácil Vuelvo, insisto Recomiendo subir la estamina Siempre al máximo Para evitar problemas De planeo Vamos a llegar muy justo Seguramente Ah, por cierto Pausa aquí La gente se pone nerviosa Con la parabela Vale, ya estamos llegandito Con el periquito Impulsando aquí Dándolo todo Y ahora incluso me pondría Con vuestro permiso La armadura de Aerodynamics of a Lost Step Para hacer así ¿Qué hago? Vuelvo a enseñar el mapa Isla central del principio del juego Aquí Vale, eso es todo Me voy a cambiar de armadura también Ahora me voy a poner Una que por lo menos aguante Un par de leches Esto porque es No, la de ocarina Me gusta la de mayoras Pero Bueno, la fiera de edad Pero es que no la tengo mejorada Esta la tengo a nivel 2 Por lo menos Que hago algo Así que Hero of the Time Is back Vale, ahora sí Este sí que tiene El cofre Se lo podría quitar Y ya está Pero Quisiera ver Que me da Vale, esto fuera Crack Un poquito de vuelta No me da tiempo Oh no Vale, esto fuera No me da tiempo A hacer giros Por eso me gustan más Las espadas Las normales Vaya Se viene El retroceso Vale, aquí sí que puedo Cerrarme Todo lo que quiera ¿Dónde está? Aquí ¿Qué es? Vale, ahora tocaría Que pillar el cofre Tengo algún arma Zona Para fusionar Con esto No Bueno, pues se lo meto A la espada Maestra Hay que aprovechar Todo Más 32 ¿Dónde está el cofre? Con la voluntad De los sabios Vale, ya tenemos Tres Vuelvo Insisto La última la veréis Al final del vídeo Porque está En las islas Del trueno Y para esto Hay que Hacer la historia Principal Y llegar al punto Para quitar La niebla Que hay aquí Al igual que había En el primer templo De los Ornis Que había aquí Un nubarrón Pues aquí abajo Igual A ver Por poder Podéis ir Pero no vais a ver Una shit Otra vez he dicho Shit Maldita shit Vale, siguiente Vamos a ir a las islas Redondas Esta de aquí Vale, porque Como veis Aquí hay una isla De golem Pues a esa Tenemos que ir ¿Dónde está eso? Pues encima De las colinas De Gerudo Puede ser Si, más o menos Tenéis como referencia Esta torre Y esta Vale Yo como tengo El santuario tocado Porque No lo hemos hecho En directo Todavía los santuarios Estos Pero tocarlos Si los he tocado Así que voy Para allá Tendríamos Dos De tres Más luego Buscar el El trocito Del directo Del capítulo Final Vale Este sitio Era una paranoia Que había que mover Los espejos Y no sé qué Aquí creo que También hay otra Voluntad de sabio O algo de eso Pero claro Hay que mover Los espejos Y no sé qué Y buscar el cofre Así que ya lo haremos Eso sí que es una movida Vale ¿Cómo puedo salir De la bola? Ah, vale Subiéndome a la santuaria Perfecto Aquí hace fresquete Así que debería Cambiarme la indumentaria Bueno, ya no hace frío Vale ¿Cómo puedo llegar Para allá Subiéndome a la bola? Obviamente Y volando Volando Siempre arriba A ver si veo La isla Desde aquí ¿Será que ya de ahí? Sí parece ¿No? Let's go Voluntades de los sapios Esa de ahí abajo O la de arriba Y la de abajo ¿No? ¿Y ese man ¿Qué hace ahí? El pobre golem Aquí tiene que haber algo Un colo O cualquier Cosilla Claro Esto no corta ¿Colo? Bueno Es más adelante ¿He perdido de vista La isla? No puedo creer Hasta allí Menos mal Me pierdo Vale Vamos a pausar Aquí un poquito Vale Ya estamos llegando Vuelvo a enseñar El mapa Vale Vale Y ya hemos llegado Voy a cambiar esto A esto Le puedo pegar así En plan Como hacerlo No aparece No aparece Esto es poquito Esto fuera De golems Va la cosa Como que se está Debilitando O sea Recién le puse eso Estas armas Son muy buenas La de los zonas Oh no Me quiere pisotear Oye oye Que viene muy rápido Que me pisa No le vamos quitando piezas Oye oye Al final me tira Del escenario Yo con Palgoron No hace nada Ostras Oye basta Yo lo que quiero Es agarrar el cubo Que no lo ha pillado Mierda Habéis visto Como se lo mete En el medio Bueno No es Una buena forma De pegarle Pero Es la que hace Ya está Muertísimo Más cositas De zona Esto no sé Si aprovecharlo O no Que en verdad Que tengo Un centro mágico Este con topacio No tengo La gran cosa Bueno Pues así Oye ¿Dónde está el cofre? Aquí está Y aquí está La tercera voluntad De los sabios Que vuelvo Insisto La siguiente La vamos a encontrar En el cielo de Farone En las islas del trueno Y lo que vais a ver Es un fragmento Del directo El episodio final De la serie Bueno De la historia Del juego Porque luego Porque luego Estamos haciendo Postgame Primero buscando Todos los santuarios Que ya los he tocado Pero Los tenemos que hacer En cámara Supongo Y aquí hay uno Que no toqué Suele pasar Bueno pues nada Espero que os haya servido Y nos veremos En siguientes vídeos A ver Que imagino Que sí Pero Si quiero mirar Allí Primero ¿Qué? Aquí tiene que haber Un cofre O algo así Oh no Vale Ahora se va a ir Muriendo solo Y os he quedado El cofre Oh y otro ahí detrás Escudo de madera Viejo Eso es una mierda Y esto va a ser Símbolo De la valía Voluntad De los sabios Sería la quinta Que consigo Tres más Y hay vídeo Gente Hay 20 en total Por lo que parece